RIMAS Y LEYENDAS Gustavo Adolfo Becker Introducción sinfónica Por los temerosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra, para poderse presentar decentes en la escena del mundo. Fecunda, como el hecho de amor de la miseria, y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número, a las cuales ni mi actividad, ni todos los años que me restan de vida, serían suficientes a dar forma. Y aquí dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, lo siento a veces agitarse y vivir con una vida oscura y extraña, semejante a las de esas miríadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una eterna incubación, dentro de las entrañas de la tierra, sin encontrar fuerzas bastantes para salir a la superficie y convertirse al beso del sol en flores y frutos. Conmigo van, destinados a morir conmigo, deja un sueño de la medianoche que a la mañana no puede recordarse. En algunas ocasiones, y ante esta idea terrible, se subleva en ellos el instinto de vida, y agitándose en terrible, aunque silencioso tumulto, buscan un tropel por donde salir a la luz de las tinieblas en que viven. Pero, ¡ay!, que entre el mundo de la idea y el de la forma, existe un abismo que sólo puede salvar la palabra. Y la palabra, tímida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzos. Mudos, sombríos e impotentes, después de la inútil lucha, vuelven a caer en su antiguo marasmo. Tal caen inertes en los surcos de las sendas, si cae el viento, las hojas amarillas que levantó el remolino. Estas sediciones de los rebeldes hijos de la imaginación explican algunas de mis fiebres, ellas son la causa, desconocida para la ciencia, de mis exaltaciones y mis abatimientos. Y así, aunque mal, vengo viviendo hasta aquí, paseando por entre la indiferente multitud, esta silenciosa tempestad de mi cabeza. Así vengo viviendo, pero todas las cosas tienen un término, y a estas hay que ponerles punto. El insomnio y la fantasía siguen y siguen procreando en monstruoso maridaje. Sus creaciones, apretadas ya como las raquíticas plantas de un vivero, pugnan por dilatar su fantástica existencia, disputándose los átomos de la memoria como el escaso jugo de una tierra estéril. Necesario es abrir paso a las aguas profundas, que acabarán por romper el dique, diariamente aumentadas por un manantial vivo. ¡Andad pues! ¡Andad y vivid con la única vida que puedo daros! Mi inteligencia os nutrirá lo suficiente para que seáis palpables. Os vestirá, aunque sea de harapos, lo bastante para que no se avergüence vuestra desnudez. Yo quisiera forjar para cada uno de vosotros una maravillosa estrofa, tejida de frases exquisitas, en la que os pudierais envolver con orgullo, como en un manto de púrpura. Yo quisiera poder cincelar la forma que ha de conteneros, como se cincela el vaso de oro que ha de guardar un preciado perfume. ¡Mas es imposible! No obstante, necesito descansar. Necesito, del mismo modo que se sangra el cuerpo, por cuyas hinchadas venas se precipita la sangre completórico empuje, desahogar el cerebro, insuficiente a contener tantos absurdos. Quedad, pues, consignados aquí, como la estela nebulosa que señala el paso de un desconocido cometa, como los átomos dispersos de un mundo en embrión que aventa por el aire la muerte antes que su creador haya podido pronunciar el fiat lux que separa la claridad de las sombras. No quiero que en mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis ojos en extravagante procesión, pidiéndome con gestos y contorsiones que os saque a la vida de la realidad, del limbo en que vivís, semejantes a fantasmas sin consistencia. No quiero que al romperse esta arpa vieja y cascada ya se pierdan, a la vez que el instrumento, las ignoradas notas que contenía. Deseo ocuparme un poco del mundo que me rodea, pudiendo, una vez vacío, apartar los ojos de este otro mundo que llevo dentro de la cabeza. El sentido común, que es la barrera de los sueños, comienza a flaquear, y las gentes de diversos campos se mezclan y se confunden. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica revueltos nombres y fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado con los de días y mujeres que no han existido sino en mi mente. Preciso es acabar arrojándolos de la cabeza de una vez para siempre. Si morir es dormir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte, sin que vengáis a hacer mi pesadilla, maldiciéndome por haberos condenado a la nada antes de haber nacido. Id, pues, al mundo a cuyo contacto fuisteis engendrados, y quedate en él como el eco que encontraron en un alma, que por la tierra, sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y sus luchas. Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje. De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras. No quiero, cuando esto suceda, llevar conmigo, como el apegarrado equipaje de un saltimbanqui, el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro. Gustavo Adolfo Péquer Rima 1 Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirlo del hombre de mando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo. Y apenas, oh hermosa, si, teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas. Rima 2 Saeta que voladora cruza, arrojada al azar, sin adivinarse dónde, temblando se clavará. Hoja que del árbol seca, arrebata el vendaval, sin que nadie acierte el surco, donde a caer volverá. Gigante ola que el viento risa, y empuja en el mar, y rueda y pasa, y no sabe qué playa buscando va. Luz que en cercos temblorosos brilla, próxima a expirar, ignorándose cuál de ellos el último brillará. Ese soy yo, que al ocaso cruzo el mundo, sin pensar de dónde vengo, ni a dónde mis pasos me llevará. Rima 3 Sacudimiento extraño que agitan las ideas, como huracán que empuja las olas en tropel. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va arder. Deformes siluetas de seres imposibles, paisajes que aparecen como a través de un tul. Colores que fundiéndose remedan en el aire los átomos del iris que nadan en la luz. Ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás. Memorias y deseos de cosas que no existen, accesos de alegría, impulsos de llorar. Actividad nerviosa, que no haya en qué emplearse, sin rienda que lo guíe caballo volador. Locura que el espíritu exalta y enardece, embriaguez divina del genio creador, tal es la inspiración. Gigante voz que el caos ordena en el cerebro, y entre las sombras hace la luz aparecer. Brillante rienda de oro que poderosa enfrena de la exaltada mente el volador corcel. Hilo de luz que en haces los pensamientos ata, sol que las nubes rompe y toca en el cenit. Inteligente mano que en un collar de perlas consigue las indóciles palabras reunir. Armonioso ritmo que con cadencia y número las fugitivas notas encierra en el compás. Sin ser que el bloque muerde, la estatua modelando, y la belleza plástica añade a la ideal. Atmósfera en que giran con orden las ideas, cual átomos que agrupa recóndida atracción. Raúdale en cuyas ondas su sed de fiebre apaga, oasis que al espíritu devuelve su vigor. Tal es nuestra razón. Con ambas siempre hay lucha, y de ambas vencedor. Tan solo el genio puede, a un yugo, atar las dos. Rima 4 No digáis que ha agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a escribir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a do camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llore que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanza y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que lo miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Rima 5 Espíritu sin nombre, indefinible esencia, yo vivo con la vida, sin formas de la idea. Yo nado en el vacío, del sol tiemblo en la hoguera, palpito entre las sombras y floto con las nieblas. Yo soy el fleco de oro, de la lejana estrella. Yo soy de la alta luna, la luz tibia y serena. Yo soy la ardiente nube, que en el ocaso ondea. Yo soy del astro errante, la luminosa estela. Yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul honda en los mares y espuma en las riberas. En el aúd soy nota, perfume en la violeta, fugaz llama en las tumbas y en las ruinas, hiedra. Yo atrueno en el torrente y silbo en la centella y ciego en el relámpago y rujo en la tormenta. Yo fío en los alcoores, susurro en la alta hierba, suspiro en la onda pura y lloro en la hoja seca. Yo ondulo con los átomos del humo que se eleva y al cielo lento sube en espiral inmensa. Yo en los dorados hilos que los insectos cuelgan, me mezo entre los árboles, era la ardorosa siesta. Yo corro tras las ninfas que en la corriente fresca del cristalino arroyo desnudas juguetean. Yo en bosques de corales que alfombran blancas perlas, persigo en el océano las náyades ligeras. Yo en las cavernas cóncavas do el sol nunca penetra, mezclándome a los gnomos contemplo sus riquezas. Yo busco de los siglos las ya borradas huellas y sé de esos imperios de que ni el nombre queda. Yo sigo en raudo vértigo los mundos que voltean y mi pupila abarca la creación entera. Yo sé de esas regiones a do un rumor no llega y donde informes astros de vida un soplo espera. Yo soy sobre el abismo el puente que atraviesa. Yo soy la ignota escala que el cielo une a la tierra. Yo soy el invisible anillo que sujeta el mundo de la forma al mundo de la idea. Yo, en fin, soy ese espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso de que es vaso el poeta. Rima 6 Como la brisa que la sangre orea sobre el oscuro campo de batalla, cargada de perfumes y armonías, en el silencio de la noche vaga. Símbolo del dolor y la ternura, del bardo inglés en el horrible drama, la dulce ofelia, la razón perdida, cogiendo flores y cantando pasa. Rima 7 Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas? Ay, pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda? Rima 8 Cuando miro el azul horizonte, perderse a lo lejos, a través de una gasa de polvo, dorado e inquieto, me parece posible arrancarme del mísero suelo, y flotar con la niebla dorada, en átomos leves, cual ella deshecho. Cuando miro de noche, en el fondo oscuro del cielo, las estrellas temblar, como ardientes pupilas de fuego, me parece posible, a dos brillan, subir en un vuelo, y a negarme en su luz, y con ellas, en lumbre encendido, fundirme en un beso. En el mar de la duda en que bogo, ni aún sé lo que creo, sin embargo, estas ansias me dicen, que yo llevo algo divino, aquí dentro. Rima 9 Besa el aura que gime blandamente, las leves ondas que jugando risa, el sol besa la nube en occidente, y de púrpura y oro la matiza. La llama en derredor del tronco ardiente, por besar a otra llama se desliza, y hasta el sauce, inclinándose a su peso, al río que le besa, vuelve un beso. Rima 10 Los invisibles átomos del aire, en derredor palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada, oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas, mis párpados se cierran, ¿qué sucede? Es el amor que pasa. Rima 11 Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansia, de goces, mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dichas sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma, de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ven, ven tú. rima 12 Porque son niña tus ojos, verdes como el mar, te quejas. Verdes los tienen las náyades, verdes los tuvo Minerva, y verdes son las pupilas de la suris del profeta. El verde es gala y ornato, del bosque en la primavera, entre sus siete colores, brillante el iris lo ostenta. Las esmeraldas son verdes, verde el color del que espera, y las ondas del océano, y el laurel de los poetas. Es tu mejilla temprana, rosa de escarcha cubierta, en que el carmín de los pétalos, se vea a través de las perlas. Y, sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la afean. Pues no lo creas, que parecen tus pupilas, húmedas, verdes e inquietas, tempranas hojas de almendro, que al soplo del aire tiemblan. Es tu boca de rubíes, purpúrea granada abierta, que en el estío convida, a apagar la sete en ella. Y, sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la afean. Pues no lo creas, que parecen, si enojadas tus pupilas centellean, las olas del mar que rompen, en las cantábricas peñas. Es tu frente que corona, crespo el oro en ancha trenza, nevada cumbre en que el día, su postrera luz refleja. Y, sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la afean. Pues no lo creas, que entre las rubias pestañas, junto a las sienes, semejan broches de esmeralda y oro, que un blanco armiño sujetan. Rima 13 Tu pupila es azul, y cuando ríes, su claridad suave me recuerda, el trémulo fulgor de la mañana, que en el mar se refleja. Tu pupila es azul, y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ellas, se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul, y cuando lloras, como un punto de luz, radía una idea. Me parece en el cielo de la tarde, una perdida estrella. Rima 14 Te vi un punto, y flotando ante mis ojos, la imagen de tus ojos se quedó, como la mancha oscura, orlada en fuego, que flota y ciega si se mira el sol. A donde quiera que la vista fijo, torno a ver sus pupilas llamear, mas no te encuentro a ti, que es tu mirada, unos ojos, los tuyos, nada más. De mi alcoba, en el ángulo los miro, deshacidos, fantásticos lucir. Cuando duermo, los siento que se ciernen, de par en par, abiertos sobre mí. Yo sé que hay fuegos fatuos, que en la noche llevan al caminante a perecer. Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero a donde me arrastran, no lo sé. Rima 15 Senda flotante de leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, beso de Laura, onda de luz, eso eres tú. Tú, sombra aérea, que cuantas veces voy a tocarte, te desvaneces, como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del lago azul. En mar sin playas, onda sonante, en el vacío, cometa errante, largo lamento. Del ronco viento, ansía perpetua, de algo mejor, eso soy yo. Yo, que a tus ojos, en mi agonía, los ojos vuelvo, de noche y día. Yo, que incansable corro de mente, tras una sombra, tras la hija ardiente, de una visión. Rima 16 Si al mecer las azules campanillas, de tu balcón, crees que suspirando pasa el viento, murmurador, ¿sabe qué? Oculto entre las verdes hojas, suspiro yo. Si al resonar confuso a tus espaldas, vago rumor, crees que por tu nombre te ha llamado, lejana voz, ¿sabe qué? Entre las sombras que te cercan, te llamo yo. Si se turba medroso en la alta noche, tu corazón, al sentir en tus labios, un aliento abrazador, ¿sabe qué? Aunque invisible, al lado tuyo, respiro yo. Rima 17 Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto, la he visto, y me ha mirado, hoy creo en Dios. Rima 18 Fatigada del baile, encendido el color, breve el aliento, apoyada en mi brazo, del salón se detuvo en un extremo. Entre la leve gasa, que levantaba el palpitante seno, una flor se mecía, en compasado y dulce movimiento, como en cuna de nácar, que empuja el mar, y que acaricia el céfiro, tal vez allí dormía, al soplo de sus labios entreabiertos. ¡Oh! ¿Quién así, pensaba, dejar pudiera deslizarse el tiempo? ¡Oh! Si las flores duermen, ¡qué dulcísimo sueño! Rima 19 Cuando sobre el pecho inclinas, la melancólica frente, una azucena tronchada, me pareces, porque al darte la pureza, de que es símbolo celeste, como a ella, te hizo Dios, de oro y nieve. Rima 20 ¿Sabe? Si alguna vez tus labios rojos, quema invisible, atmósfera abrazada, que el alma, que hablar puede con los ojos, también puede, besar con la mirada. Rima 21 ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas, en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía, eres tú. Rima 22 ¿Cómo vive esa rosa que has prendido, junto a tu corazón? Nunca hasta ahora contemplé en la tierra, sobre el volcán, la flor. Rima 23 Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé que te diera, por un beso. Rima 24 Rima 24 Dos rojas lenguas de fuego, que a un mismo tronco entrelazadas, se aproximan, y al besarse, forman una sola llama. Dos notas que del laúd, a un tiempo la mano arranca, y en el espacio se encuentran, y armoniosas se abrazan. Dos olas que vienen juntas, a morir sobre una playa, y que al romper se coronan, con un penacho de plata. Dos jirones de vapor, que del lago se levantan, y al juntarse allí en el cielo, forman una nube blanca. Dos ideas, que al par brotan, dos besos, que a un tiempo estallan. Dos ecos que se confunden, eso son nuestras dos almas. Rima 25 Cuando en la noche te envuelven, las alas de tul del sueño, y tus tendidas pestañas, semejan arcos de ébano, por escuchar los latidos, de tu corazón inquieto, y reclinar tu dormida cabeza, sobre mi pecho, diera, alma mía, cuanto poseo, la luz, el aire, y el pensamiento. Cuando se clavan tus ojos, en un invisible objeto, y tus labios iluminan, de una sonrisa, el reflejo, por leer sobre tu frente, el callado pensamiento, que pasa como la nube, del mar, sobre el ancho espejo, diera, alma mía, cuanto deseo, la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando enmudece tu lengua, y se apresura tu aliento, y tus mejillas se encienden, y entornas tus ojos negros, por ver entre sus pestañas, brillar con húmedo fuego, la ardiente chispa que brota, del volcán de los deseos, diera, alma mía, por cuanto espero, la fe, el espíritu, la tierra, el cielo. Rima 26 Voy contra mi interés al confesarlo, pero yo, amada mía, pienso, cual tú, que una oda solo es buena, de un billete de banco, al dorso escrita. No faltará algún necio, que al oírlo se haga cruces y diga, mujer al fin del siglo XIX, material y prosaica, bobería, voces que hacen correr cuatro poetas, que en invierno se embosan con la lira, ladridos de los perros a la luna. Tú sabes, y yo sé, que en esta vida, con genio, es muy contado quien le escribe, y con oro, cualquiera hace poesía. Rima 27 Despierta, tiemblo al mirarte, dormida, me atrevo a verte, por eso, alma de mi alma, yo velo mientras tú duermes. Despierta, ríes, y al reír, tus labios inquietos me parecen, relámpagos de grana, que serpean sobre un cielo de nieve. Dormida, los de tu boca, pliegan sonrisa leve, suave corre el rastro luminoso, que deja un sol que muere, duerme. Despierta, miras, y al mirar, tus ojos húmedos resplandecen, como la onda azul, en cuya cresta, chispeando el sol, llere. Al través de tus párpados, dormida, tranquilo fulgor viertes, cual derrama de luz, templado rayo, lámpara transparente, duerme. Despierta, hablas, y al hablar, vibrantes tus palabras parecen, lluvia de perlas, que en dorada copa, se derrama a torrentes. Dormida, en el murmullo de tu aliento, acompasado y tenue, escucho yo un poema, que mi alma enamorada entiende, duerme. Sobre el corazón, la mano me he puesto, porque no suena en su latido, y de la noche turbe, la calma solemne. De tu balcón, las persianas se rellá, porque no entra el resplandor enojoso de la aurora, y te despierte, duerme. Rima 28 Cuando entre la sombra oscura, perdida una voz murmura, turbando su triste calma, si en el fondo de mi alma, la oigo dulce resonar, dime, ¿es que el viento, en sus giros se queja, o que tus suspiros me hablan, de amor al pasar? Rima 29 Cuando el sol en mi ventana, rojo brilla la mañana, y mi amor tu sombre boca, si en mi boca de otra boca, sentir creo la impresión, dime, ¿es que ciego del hilo, o que un beso, en un suspiro, me envía tu corazón? Si en el luminoso día, y en la alta noche sombría, si en todo cuanto rodea, al alma que te desea, te creo sentir y ver, dime, ¿es que toco, y respiro soñando, o que en un suspiro, me das tu aliento a beber? Rima 29 Sobre la falda tenía, el libro abierto, en mi mejilla tocaban, sus rizos negros, no veíamos las letras, ninguno, creo, mas guardábamos entre ambos, hondo silencio, cuánto duró, ni aun entonces pude saberlo, solo sé que no se oía, más que el aliento, que apresurado escapaba, del labio seco, solo sé que nos volvimos, los dos a un tiempo, y nuestros ojos se hallaron, y sonó un beso, creación de Dante, era el libro, era su infierno, cuando a él bajamos los ojos, yo dije trem, comprendes ya, que un poema, cabe en un verso, y ella respondió encendida, ya lo comprendo, Rima 30 Asomaba a sus ojos una lágrima, a mi labio, una frase de perdón, habló el orgullo, y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios, expiró, yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Rima 31 Nuestra pasión fue un trágico zainete, en cuya absurda fábula, lo cómico y lo grave confundidos, risas y llanto arranca, pero fue lo peor de aquella historia, que al fin de la jornada, a ella tocaron lágrimas y risas, y a mí, sólo las lágrimas, Rima 32 Pasaba arrolladora en su hermosura, y el paso le dejé, ni aún a mirarla me volví, y no obstante, algo a mi oído murmuró, esa es, ¿quién reunió la tarde a la mañana? lo ignoro, sólo sé, que en una breve noche de verano, se unieron los crepúsculos, y fue, Rima 33 Es cuestión de palabras, y no obstante, ni tú ni yo jamás, después de lo pasado, convendremos en quién la culpa está, lástima que el amor, un diccionario, no tenga donde hallar, cuándo el orgullo es simplemente orgullo, y cuándo es dignidad, Rima 34 Cruza callada, y son sus movimientos, silenciosa armonía, suenan sus pasos, y al sonar, recuerdan del himno alado, la cadencia rítmica, los ojos entreabre, aquellos ojos tan claros como el día, y la tierra y el cielo, cuanto abarcan, arden con nueva luz en sus pupilas, ríe, y su carcajada, tiene notas del agua fugitiva, llora, y es cada lágrima un poema, de ternura infinita, ella tiene la luz, tiene el perfume, el calor y la línea, la forma, engendradora de deseos, la expresión, fuente eterna de poesía, que es estúpida, bah, mientras, callando guarde oscuro el enigma, siempre valdrá, a mi ver, lo que ella calla, más, que lo que cualquiera otra, me diga, rima 35, no me admiró tu olvido, aunque un día, me admiró tu cariño, mucho más, porque, lo que hay en mí, que vale algo, eso, ni lo pudiste sospechar, rima 36, si de nuestros agravios en un libro, se escribiese la historia, y se borrase en nuestras almas, cuanto se borrase en sus hojas, te quiero tanto aún, dejó en pecho tu amor, huellas tan hondas, que sólo, con que tú borrases una, las borraba yo todas, rima 37, antes que tú me moriré, escondido en las entrañas ya, el hierro llevo con que abrió tu mano, la ancha herida mortal, antes que tú me moriré, y mi espíritu, en su empeño tenaz, sentándose a las puertas de la muerte, allí te esperará, con las horas, los días, con los días, los años volarán, y a aquella puerta, llamarás al cabo, ¿quién deja de llamar? entonces, que tu culpa y tus despojos, la tierra guardará, lavándote en las ondas de la muerte, como en otro Jordán, allí, donde el murmullo de la vida, temblando a morir va, como la ola a la playa viene, silenciosa a expirar, allí, donde el sepulcro que se cierra, abre una eternidad, todo, cuando los dos hemos callado, lo tenemos que hablar. rima 38, los suspiros son aire, y van al aire, las lágrimas son agua, y van al mar, dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú, a dónde va? rima 39, lo que el salvaje que con torpe mano, hace de un tronco, a su capricho un dios, y luego, ante su obra se arrodilla, eso hicimos, tú y yo, dimos formas reales a un fantasma, de la mente, ridícula invención, y hecho el ídolo ya, sacrificamos en su altar, nuestro amor. rima 40, su mano entre mis manos, sus ojos en mis ojos, la amorosa cabeza, apoyada en mi hombro, Dios sabe cuántas veces, con paso perezoso, hemos vagado juntos, bajo los altos solmos, que de su casa prestan, misterio y sombra, al pórtico, y ayer, un año apenas, pasado como un soplo, con qué exquisita gracia, con qué admirable aplomo, me dijo al presentarnos, un amigo oficioso, creo que en alguna parte, he visto a usted, ah, bobos, que sois de los salones, comadres de buen tono, y andáis por allí, a casa de galantes embrollos, qué historia habéis perdido, qué manjar tan sabroso, para ser devorados, sotoboche, en un corro, detrás del abanico, de plumas y de oro, discreta y casta luna, copudos y altos solmos, paredes de su casa, umbrales de su pórtico, callad, y que el secreto, no salga de vosotros, callad, que por mi parte, lo he olvidado todo, y ella, ella, no hay máscara semejante, a su rostro, rima 41, tú eras el huracán, y yo, la alta torre, que desafía su poder, tenías, que estrellarte o abatirme, no pudo ser, tú eras el océano, y yo, la inyesta roca, que firme aguarda a su vaivén, tenías que romperte, o que arrancarme, no pudo ser, hermosa tú, yo altivo, acostumbrados, uno a arrollar, el otro a no ceder, la senda estrecha, inevitable el choque, no pudo ser, rima 42, cuando me lo contaron, sentí el frío, de una hoja de acero, en las entrañas, me apoyé contra el muro, y un instante, la conciencia perdí, de donde estaba, cayó sobre mi espíritu, la noche, en ira y en piedad, se anegó el alma, y entonces comprendí, por qué se llora, y entonces comprendí, por qué se mata, pasó la nube de dolor, con pena, logré balbucear, breves palabras, quien me dio la noticia, un fiel amigo, me hacía un gran favor, le di las gracias, rima 43, dejé la luz a un lado, y en el borde de la revuelta cama, me senté, mudo, sombrío, la pupila inmóvil, clavada en la pared, que tiempo estuve así, no sé, al dejarme la embriaguez horrible del dolor, expiraba la luz, y en mis balcones, reí el sol, ni sé tampoco, en tan horribles horas, en qué pensaba, o qué pasó por mí, solo recuerdo, que lloré, y maldije, y que en aquella noche, envejecí, como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo, a qué fingir el labio risas, que se desmienten con los ojos, llora, no te avergüences de confesar, que me quisiste un poco, llora, nadie nos mira, ya ves, soy un hombre, y también lloro, rima cuarenta y cinco, en la clave del arco malseguro, cuyas piedras, el tiempo enrojeció, obra de cincel rudo, campeaba, el gótico blasón, penacho de su yelmo de granito, la yedra que colgaba en derredor, daba sombra al escudo, en que una mano, tenía un corazón, a contemplarlo en la desierta plaza, nos paramos los dos, y, ese, me dijo, es el cabal emblema, de mi constante amor, ay, es verdad lo que me dijo entonces, verdad que el corazón, lo llevará en la mano, en cualquier parte, pero en el pecho, no, rima cuarenta y seis, tu aliento es el aliento de las flores, tu voz es de los cisnes la armonía, es tu mirada el esplendor del día, y el color de la rosa es tu color, tú prestas nueva vida y esperanza, a un corazón para el amor ya muerto, tú creces de mi vida en el desierto, como crece en un páramo la flor, rima cuarenta y siete, yo me he asomado a las profundas cimas, de la tierra y del cielo, y les he visto el fin, o con los ojos, o con el pensamiento, mas, ay, de un corazón llegué al abismo, y me incliné por verlo, y mi alma y mis ojos se turbaron, tan hondo era, y tan negro, rima cuarenta y ocho, alguna vez la encuentro por el mundo, y pasa junto a mí, y pasa sonriéndose, y yo digo, ¿cómo puede reír? luego asoma a mi labio otra sonrisa, máscara del dolor, y entonces pienso, ¿acaso ella se ríe, como me río yo? rima cuarenta y nueve, ¿a qué me lo decís? lo sé, es mudable, es altanera, y vana, y caprichosa, antes que el sentimiento de su alma, brotará el agua, de la estéril roca, sé que en su corazón, nido de sierpes, no hay una fibra, que al amor responda, que es una estatua inanimada, pero, es tan hermosa, rima cincuenta, de lo poco de vida que me resta, diera con gusto, los mejores años, por saber lo que a otros, de mí, has hablado, y esta vida mortal, y de la eterna, lo que me toque, si me toca algo, por saber lo que a solas, de mí, has pensado, rima cincuenta y uno, olas gigantes, que os rompéis bramando, en las playas desiertas y remotas, envuelto entre las sábanas de espuma, llevadme con vosotras, ráfagas de huracán, que arrebatáis del alto bosque, las marchitas hojas, arrastrando en el ciego torbellino, llevadme con vosotras, nubes de tempestad, que rompe el rayo, y en fuego, hornáis las desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras, llevadme, por piedad, a donde el vértigo, con la razón, me arranque la memoria, por piedad, tengo miedo de quedarme, con mi dolor, a solas, rima cincuenta y dos, volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales, jugando llamarán, pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán, pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, y caer como lágrimas del día, esas no volverán, volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño, tal vez despertará, pero mudo y absorto, y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Rima 53 Cuando volvemos las fugaces horas del pasado a evocar, temblando brilla en sus pestañas negras, una lágrima pronta a resbalar, y al fin resbala, y cae como una gota de rocío, al pensar que, cual hoy por ayer, por hoy mañana, volveremos los dos a suspirar. Rima 54 Entre el discorde estruendo de la orgía, acarició mi oído, como nota de música lejana, el eco de su suspiro, el eco de un suspiro que conozco, formado de un aliento que ha bebido, perfume de una flor que oculta crece en su claustro sombrío. Mi adorada de un día, cariñosa, ¿en qué piensas? me dijo, ¿en nada? ¿en nada y lloras? Es que tienes alegre la tristeza y triste el vino. Rima 55 Hoy como ayer, mañana como hoy, y siempre igual, un cielo gris, un horizonte eterno, y andar, andar, moviéndose a compás, como una estúpida máquina, el corazón, la torpe inteligencia del cerebro dormida en un rincón. El alma que ambiciona un paraíso buscándolo sin fe, fatiga sin objeto, ola que rueda ignorando por qué. Bosque incesante con el mismo tono canta el mismo cantar, gota de agua monótona que cae y cae sin cesar. Así van deslizándose los días, unos de otros en pos, hoy lo mismo que ayer, y todos ellos sin goce ni dolor. Ay, a veces me acuerdo suspirando del antiguo sufrir. Amargo es el dolor, pero siquiera padecer es vivir. rima 56 ¿Quieres que de ese néctar delicioso no te amargue la es? Pues aspírale, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conservemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos hoy mucho y mañana digámonos adiós. rima 57 Yo sé cuál el objeto de tus suspiros es. Yo conozco la causa de tu dulce secreta languidez. ¿Te ríes? Algún día sabrás, niña, por qué. ¿Acaso lo sospechas? Y yo lo sé. Yo sé lo que tú sueñas y lo que en sueño ves. Como en un libro puedo lo que callas en tu frente leer. Te ríes. Algún día sabrás, niña, por qué. ¿Tú acaso lo sospechas? Y yo lo sé. Yo sé por qué sonríes y lloras a la vez. Yo penetro en los senos misteriosos de tu alma de mujer. Te ríes. Algún día sabrás, niña, por qué. Mientras tú sientes mucho y nada sabes, yo, que no siento ya, todo lo sé. Rima 58 Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, a la orilla de mi lecho ¿Quién se sentará? Cuando la trémula mano tienda próxima a expirar, buscando una mano amiga, ¿Quién la estrechará? Cuando la muerte vidríe de mis ojos el cristal, mis párpados aún abiertos, ¿Quién lo cerrará? Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración al oírla, ¿Quién murmurará? Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya, sobre la olvidada fosa, ¿Quién vendrá a llorar? ¿Quién, en fin al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, ¿Quién se acordará? Rima 59 Me ha herido, recatándose en las sombras, sellando con un beso su traición. Los brazos me echó al cuello y por la espalda partióme a sangre fría el corazón. Y ella prosigue, alegre su camino, feliz, risueña, impávida. ¿Y por qué? Porque no brota sangre de la herida, porque el muerto está en pie. Rima 60 Como se arranca el hierro de una herida, su amor de las entrañas me arranqué, aunque sentía al hacerlo que la vida me arrancaba con él. Del altar que le alcé en el alma mía, la voluntad su imagen arrojó, y la luz de la fe que en ella ardía ante el ara desierta se apagó. Aún para combatir mi firme empeño viene a mi frente su visión tenaz. ¿Cuándo podré dormir con ese sueño en que acaba el soñar? Rima 61 Este armazón de huesos y pellejo, de pasear una cabeza loca, cansado se halla al fin y no lo extraño, pues, aunque es la verdad que no soy viejo de la parte de vida que me toca en la vida del mundo, por mi daño he hecho un uso tal que juraría que he condensado un siglo en cada día. Así, aunque ahora muriera, no podría decir que no he vivido, que el sallo al parecer nuevo por fuera conozco que por dentro ha envejecido. Ha envejecido, sí, pese a mi estrella. Harto lo dice ya mi afán doliente, que hay dolor que, al pasar su horrible huella, graba en el corazón sino en la frente. Rima 62 Primero es un albor trémulo y vago, raya de inquieta luz que corta el mar. Luego chispea y crece y se dilata en ardiente explosión de claridad. La brilladora luz es la alegría, la temorosa sombra es el pesar. Ay, en la oscura noche de mi alma, ¿cuándo amanecerá? Rima 63 Como enjambre de abejas irritadas de un oscuro rincón de la memoria salen a perseguirnos los recuerdos de las pasadas horas. Yo los quiero ahuyentar, esfuerzo inútil. Me rodean, me acosan y unos tras otros a clavarme vienen el agudo aguijón que el alma encona. Rima 64 Como guarda el avaro su tesoro, yo quería probar que hay algo eterno a la que eterno me juró su amor. Más, hoy le llamo en vano y oigo al tiempo que le agotó decir, ¡Ah, barro miserable! Eternamente no podrás ni aún sufrir. Rima 65 Llegó la noche y no encontré asilo y tuve sed mis lágrimas bebí y tuve hambre los hinchados ojos cerré para morir. Estaba en un desierto aunque a mi oído de las turbas llegaba el ronco hervir. Yo era huérfano y pobre, el mundo estaba desierto para mí. Rima 66 ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura. Los despojos de un alma hecha jirones en las zarzas agudas te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¿A dónde voy? El más sombrío y triste de los páramos cruza, valle de eternas nieves y de eternas melancólicas brumas. En donde esté una piedra solitaria sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Rima 67 ¡Qué hermoso es ver el día coronado de fuego levantarse y a su beso de lumbre brillar las olas y encenderse el aire! ¡Qué hermoso es tras la lluvia del triste otoño, en la azulada tarde de las húmedas flores el perfume aspirar lista a saciarse! ¡Qué hermoso es cuando en copos la blanca nieve silenciosa cae, de las inquietas llamas ver las rojizas lenguas agitarse! ¡Qué hermoso es cuando hay sueño dormir bien y roncar como un sochantre y comer y engordar! ¡Y qué desgracia que esto solo no baste! Rima 68 No sé lo que he soñado en la noche pasada triste muy triste debió ser el sueño pues despierto la angustia me duraba noté al incorporarme húmeda la almohada y por primera vez sentí al notarlo de un amargo placer enchirse el alma triste cosa es el sueño que llanto nos arranca más tengo en mi tristeza una alegría sé que aún me quedan lágrimas Rima 69 Al brillar un relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos tan corto es el vivir la gloria y el amor tras que corremos sombras de un sueño son que perseguimos despertar es morir rima 70 cuántas veces al pie de las musgosas paredes que la guardan oí la esquila que al mediar la noche a los maitines llama cuántas veces trazó mi triste sombra la luna plateada junto a la del ciprés que de su huerto se asoma por las tapias cuando en sombras la iglesia se envolvía de su ojiva calada cuántas veces temblar sobre los vidrios vi el fulgor de la lámpara aunque el viento en los ángulos oscuros de la torre silbara del coro entre las voces percibía su voz vibrante y clara en las noches de invierno si un medroso por la desierta plaza se atrevía a cruzar al divisarme el paso aceleraba y no faltó una vieja que en el torno dijese a la mañana que de algún sacristán muerto en pecado acaso era yo el alma a oscuras conocía los rincones del atrio y la portada de mis pies las ortigas que allí crecen las huellas tal vez guardan los búhos que espantados me seguían con sus ojos de llamas llegaron a mirarme con el tiempo como a un buen camarada a mi lado sin miedo los reptiles se movían a rastras hasta los muros santos de granito vi que me saludaban rima 71 no dormía vagaba en ese limbo en que cambian de forma los objetos misteriosos espacios que separan la vigilia del sueño las ideas que en ronda silenciosa daban vueltas en torno a mi cerebro poco a poco en su danza se movían con un compás más lento de la luz que entra al alma por los ojos los párpados velaban el reflejo más otra luz el mundo de visiones alumbraba dentro en este punto resonó en mi oído un rumor semejante al que en el templo vago confuso al terminar los fieles con un amén sus rezos y oí como una voz delgada y triste que por mi nombre me llamó a lo lejos y sentí olor de sirios apagados de humedad y de incienso entró la noche y del olvido en brazos caí cual piedra en su profundo seno dormí y al despertar exclamé alguno que yo quería ha muerto rima 72 primera voz las ondas tienen vaga armonía las violetas suave olor brumas de plata la noche fría luz y oro el día yo algo mejor yo tengo amor segunda voz segunda voz ahora de aplausos nube rabiosa ola de envidia que besa el pie isla de sueños donde reposa el alma ansiosa dulce embriaguez la gloria es tercera voz asco encendida es el tesoro sombra que huye la vanidad todo es mentira la gloria el oro lo que yo adoro solo es verdad la libertad así los barqueros pasaban cantando la eterna canción y al golpe del remo saltaba la espuma y hería la el sol te embarcas gritaban y yo sonriendo les dije al pasar a tiempo lo hice por cierto que aún tengo la ropa en la playa tendida a secar rima 73 cerraron sus ojos que aún tenía abiertos taparon su cara con un blanco lienzo y unos sollozando otros en silencio de la triste alcoba todos se salieron la luz que en un vaso ardía en el suelo al muro arrojaba la sombra del lecho y entre aquella sombra veía se intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo despertaba el día y a su albor primero con sus mil ruidos despertaba el pueblo ante aquel contraste de vida y misterios de luz y tinieblas medité un momento dios mío que sólo se quedan los muertos de la casa en hombros llevaron al templo y en una capilla dejaron el féretro allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros al dar de las ánimas el toque postrero acabó una vieja sus últimos rezos cruzó la ancha nave las puertas gimieron y el santo recinto quedó se desierto de un reloj se oía con pasado el péndulo y de algunos sirios el chisporroteo tan medroso y triste tan oscuro y yerto todo se encontraba que pensé un momento dios mío que sólo se quedan los muertos de la alta campana la lengua de hierro le dio volteando su adiós lastimero el luto en las ropas amigos y deudos cruzaron en fila formando el cortejo del último asilo oscuro y estrecho abrió la piqueta el nicho a un extremo allí la acostaron tapeándola luego y con un saludo despidióse el duelo la piqueta al hombro el sepulturero cantando entre dientes se perdió a lo lejos la noche se entraba reinaba el silencio perdido en la sombra medité un momento dios mío que sólo se quedan los muertos en las largas noches del helado invierno cuando las maderas crujiras el viento y azota los vidrios el fuerte aguacero de la pobre niña a solas me acuerdo allí cae la lluvia con un son eterno allí la combate el soplo del cierzo del húmedo muro tendida en el hueco acaso de frío se hielan sus huesos vuelve el polvo al polvo vuela el alma al cielo todo es vil materia podredumbre y cieno no sé pero hay algo que explicar no puedo que al par nos infunde repugnancia y duelo al dejar tan tristes tan solos los muertos rima 74 las ropas de ceñidas desnudas las espaldas en el dintel de oro de la puerta dos ángeles velaban me aproximé a los hierros que defienden la entrada y de las dobles rejas en el fondo la vi confusa y blanca la vi como la imagen que en leve ensueño pasa como rayos de luz tenue y difuso que entre tinieblas nada me sentí de un ardiente deseo llena el alma como atrae un abismo aquel misterio hacia sí me arrastraba más hay de los ángeles parecían decirme las miradas el umbral de esta puerta solo dios lo traspasa rima 75 será verdad que cuando toca el sueño con sus dedos de rosa nuestros ojos de la cárcel que habita huye el espíritu en vuelo presuroso será verdad que huésped de las nieblas de la brisa nocturna el tenue soplo al lado sube a la región vacía a encontrarse con otros y allí desnudo de la humana forma allí los lazos terrenales rotos breves horas habita de la idea el mundo silencioso y ríe y llora aborrece y ama y guarda un rastro de dolor y gozo semejante al que deja cuando cruza el cielo un meteoro yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros pero sé que conozco a muchas gentes a quienes no conozco rima 76 en la imponente nave del templo bizantino vi la gótica tumba a la indecisa luz que temblaba en los pintados vidrios las manos sobre el pecho y en las manos un libro una mujer hermosa reposaba sobre la urna del cincel prodigio del cuerpo abandonado al dulce peso hundido cual si de blanda pluma y raso fuera se plegaba su lecho de granito de la postre sonrisa el resplandor divino guardaba el rostro como el cielo guarda del sol que muere el rayo fugitivo del cabezal de piedra sentados en el filo dos ángeles el dedo sobre el labio imponían silencio en el recinto no parecía muerta de los arcos macizos parecía dormir en la penumbra y que en sueño veía el paraíso me acerqué de la nave al ángulo sombrío como quien llega con callada planta junto a la cuna donde duerme un niño la contemplé un momento y aquel resplandor tibio aquel lecho de piedra que ofrecía próximo al muro otro lugar vacío en el alma avivaron la sed de lo infinito el ansia de esa vida de la muerte para la que un instante son los siglos cansado del combate en que luchando vivo alguna vez recuerdo con envidia aquel rincón oscuro y escondido de aquella muda y pálida mujer me acuerdo y digo oh qué amor tan callado el de la muerte qué sueño el del sepulcro tan tranquilo rima 77 es un sueño la vida pero un sueño febril que dura un punto cuando de él se despierta se ve que todo es vanidad y humo ojalá fuera un sueño muy largo y muy profundo un sueño que durará hasta la muerte yo soñaría con mi amor y el tuyo rima 78 podrán hablarse el sol eternamente podrá secarse en un instante el mar podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal todo sucederá podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor rima 79 mi vida es un erial flor que toco se deshoja que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja rima 80 patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos al vencedor divino de la muerte rogadle por nosotros profetas que rasgasteis inspirados del porvenir el velo misterioso al que sacó la luz de las tinieblas rogadle por nosotros almas cándidas santos inocentes que aumentáis de los ángeles el coro al que llamó a los niños a su lado rogadle por nosotros apóstoles que echasteis en el mundo de la iglesia el cimiento poderoso al que es de verdad depositario rogadle por nosotros mártires que ganasteis vuestra palma en la arena del circo en sangre rojo al que os dio fortaleza en los combates rogadle por nosotros vírgenes semejantes a azucenas que el verano vistió de nieve y oro al que es fuente de vida y hermosura rogadle por nosotros monjes que de la vida en el combate pedisteis paz al claustro silencioso al que es iris de calma en las tormentas rogadle por nosotros doctores cuyas plumas nos legaron de virtud y saber rico tesoro al que es raudal de ciencia inextinguible rogadle por nosotros soldados del ejército de cristo santas y santos todos rogadle que perdonen nuestras culpas a aquel que vive y reina entre vosotros rima 81 dices que tienes corazón y solo lo dices porque sientes sus latidos eso no es corazón es una máquina que al compás que se mueve hace ruido rima 82 fingiendo realidades con sombra vana delante del deseo va la esperanza y sus mentiras como el fénix renacen de sus cenizas rima 83 una mujer me ha envenenado el alma otra mujer me ha envenenado el cuerpo ninguna de las dos vino a buscarme yo de ninguna de las dos me quejo como el mundo es redondo el mundo rueda si mañana rodando este veneno envenena a su vez por qué acusarme puedo dar más de lo que a mí me dieron rima 84 rima 84 acasta tú creces de mi vida en el desierto como crece en un páramo la flor rima 85 para que los leas con tus ojos grises para que los cantes con tu clara voz para que llenen de emoción tu pecho hice mis versos yo para que encuentren en tu pecho asilo y les des juventud vida calor tres cosas que yo ya no puedo darles hice mis versos yo para hacerte gozar con mi alegría para que sufras tú con mi dolor para que sientas palpitar mi vida hice mis versos yo para poder poner ante tus palmas la ofrenda que mi vida y de mi amor con alma sueños rotos risas lágrimas hice mis versos yo rima 86 6 flores tronchadas marchitas hojas arrastra el viento en los espacios tristes gemidos repite el eco entre las nieblas de lo pasado en las regiones del pensamiento gemidos tristes marchitas galas son mis recuerdos rima 87 es el alba una sombra de tu sonrisa y un rayo de tus ojos la luz del día pero tu alma es la noche de invierno negra y helada rima 88 errante por el mundo fui gritando la gloria dónde está y una voz misteriosa contestó me más allá más allá en pos de ella seguí por el camino que la voz me marcó allí el al fin pero en aquel instante en humo se trocó más el humo formando denso velo se empezó a remontar y penetrando en la azulada esfera al cielo fue a parar rima 89 negros fantasmas nubes sombrías huyen ante el destello de luz divina esa luz santa niña de negros ojos es la esperanza al calor de sus rayos mi fe gigante contra desdén es lucha sin amenguarse en este empeño es si grande el martirio mayor el premio y si aún muestra se esquiva alma de nieve si aún no me quisieras yo no he de quererte mi amor es roca donde se estrellan tímidas del mar las olas rima 90 yo soy el rayo la dulce brisa lágrima ardiente fresca sonrisa flor peregrina rama tronchada yo soy quien vibra flecha cerada hay en mi esencia como en las flores de mil perfumes suaves vapores y su fragancia fascinadora trastorna el alma de quien adora yo mis aromas doquier prodigo y el más horrible dolor midigo y en grato dulce tierno delirio cambio el más duro cruel martirio ay yo encadeno los corazones más son de flores los eslabones navego por los mares voy por el viento alejo los pesares del pensamiento reparto los mortales un alimento para mirar las penas con faz serena poder terrible que en mis antojos brota sonrisas o brota en ojos poder que abraza un alma helada si airado vibro flecha cerada doy las dulces sonrisas a las hermosas coloro sus mejillas de nieve y rosas humedezco sus labios y a sus miradas hago prometer dichas no imaginadas yo hago amable el reposo grato al agüeño o alejo de los seres el dulce sueño todo a mi poderío rinde homenaje todos a mi corona dan vasallaje soy amor rey del mundo niña tirana amame y tú la reina serás mañana rima 91 no has sentido en la noche cuando reina la sombra una voz apagada que canta y una inmensa tristeza que llora no sentiste en tu oído de virgen las silentes y trágicas notas que mis dedos de muerto arrancaban a la lira rota no sentiste una lágrima mía deslizarse en tu boca ni sentiste mi mano de nieve estrechar a la tuya de rosa no viste entre sueños por el aire pagar una sombra no sintieron tus labios un beso que estalló misterioso en la alcoba pues yo juro por ti vida mía que te vi entre mis brazos miedosa que sentí tu aliento de jazmín y nardo y tu boca pegada a mi boca rima 92 apoyando mi frente calurosa en el frío cristal de la ventana en el silencio de la oscura noche de su balcón mis ojos no apartaba en medio de la sombra misteriosa su vidriera lucía iluminada dejando que mi vista penetrase en el puro santuario de su estancia pálido como el mármol el semblante la blonda cabellera destrenzada acariciando sus sedosas ondas sus hombros de alabastro y su garganta mis ojos la veían y mis ojos al verla tan hermosa se turbaban miraba hacia el espejo dulcemente sonreía a su bella imagen lánguida y sus mudas lisonjas al espejo con un beso dulcísimo pagaba más la luz se apagó la visión pura desvaneció se como sombra vana y dormido quedé dándome celos el cristal que su boca acariciara rima 93 si copia tu frente del río cercano la pura corriente y miras tu rostro de amor encendido soy yo que me escondo del agua en el fondo y loco de amores a amarte convido soy yo que en tu pecho buscando morada envío a tus ojos mi ardiente mirada mi blanca divina y el fuego que siento la faz te ilumina si en medio del valle en nardo se trueca tu amor animado vacila tu planta se pliega tu talle soy yo dueño amado que en no vistos lazos de amor anhelante te estrecho en mis brazos soy yo quien te teje la alfombra florida que vuelve a tu cuerpo la fuerza y la vida soy yo que te sigo en alas del viento soñando contigo si estando en tu lecho escuchas acaso celeste armonía soy yo vida mía soy yo que levanto al cielo tranquilo mi férvido canto soy yo que los aires cruzando ligero por un ignorado movible sendero ansioso de calma sediento de amores penetro en tu alma rima 94 quien fuera luna quien fuera brisa quien fuera sol quien del crepúsculo fuera la hora quien el instante de tu oración quien fuera parte de la plegaria que solitaria mandas a dios quien fuera luna quien fuera brisa quien fuera sol rima 95 yo me acogí como perdido nauta a una mujer para pedirle amor y fue su amor cansancio a mis sentidos hielo a mi corazón y que de de mi vida en la carrera que un mundo de esperanza ayer pobló como queda un viandante en el desierto a solas con su dios rima 96 para encontrar tu rostro miraba al cielo que no es bien que tu imagen se halla en el suelo si de allí vino el buscarla en su origen no es desvarío rima 97 esas quejas del piano a intervalos desprendidas sirenas adormecidas que boca tu blanca mano no esparcen al aire en vano el melancólico son pues de la oculta mansión en que mi pasión se esconde a cada nota responde un eco en mi corazón rima 98 nave que surca los mares y que empuja el vendaval y que acaricia la espuma de los hombres es la vida su puerto la eternidad